Mi deseo es un mundo unido por la paz de Navidad. Nos encontramos en la misma intersección donde hace poco más de ocho horas las autoridades todavía tratan de determinar exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Por qué un adolescente de 14 años estará presente con su familia para los próximos días de Navidad? Y poco a poco esta intersección está regresando a su normalidad, pero solamente para que poneden verdaderamente una idea de lo que pudo haber ocurrido aquí esta tarde. 15 minutos antes, cerca de 100 estudiantes se encontraron parados en la misma intersección. Transbidiéndoles en vivo desde la ciudad de Saúl, que yo soy, Osvaldo Borrae. Y es así, como iniciamos, Noticias Jurisdicción 34, solo a las 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros el primer día de diciembre. Mi compañero Raúl está invirtiendo a la noche libre. Aunque la recesión se ha estado sintiendo desde el 2007, fue hasta hoy cuando las autoridades declararon oficialmente que sí. Y estamos oficialmente en recesión. Y la pregunta es, ¿cómo cambia esto al panorama? ¿Y qué podemos esperar? Teresa, querido, muy buenas noches. ¿Qué es lo que dice los expertos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fabiola. Bueno, ya es oficial el Burón Nacional de Investigación Económica. Lo ha dicho, estamos en recesión económica. Pero, ¿por qué? ¿Y hasta cuánto puede durar? Veamos.